y bueno chicos cómo están todo bien todo legal y aquí vamos a estar haciendo la revisión de esta pedazo figura son gohan y son goku de la línea ok edith vamos a revisar a goku y a gohan vamos a partir con son goku goku viene dividido en varias secciones que son la parte de arriba perdón la parte de abajo la cual podemos ver que tiene un texturizado bastante bueno la verdad bastante bastante bueno a ver si la camarita amiga me ayuda eso enfoque como pueden ver ahí tiene un texturizado bastante particular esta figura también si podemos ver sus botas también tienen un texturizado bastante interesante enfocan la camarita mire y se puede ver ahí se nota que incluso tiene sus cordones y la planta de los pies también viene con ese detalle lo mismo en la parte de atrás estaba esta parte del cuerpo viene con su base y una base súper sencilla la cual se ve se pone ahí y ya tenemos parte de goku parado pero también viene con un brazo ya les voy a explicar porque este brazo viene por separado y lo que representa en el fondo la figura que es la parte de arriba que es donde tenemos a goku en un estado muy natural se le ve tranquilo ahí con su mano en la cintura bastante bien lograda la expresión del personaje viene con el mismo texturizado en todo el cuerpo está como rayas podemos ver su cabello en la parte de atrás súper bien definido muy bien esculpido acá en el costado se puede ver súper bien logrado el personaje vamos a montarlo muy fácil ahí nos aseguramos su pie y su brazo y ahí ya tenemos a goku en su estado base pero 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 viene con su hijo gohan que es otra figura la cual es precisamente esta gohan viene de una sola pieza no viene seccionado como como goku y podemos ver que el detalle de la figura es impresionante muy muy impresionante se capta la alegría del personaje a cabalidad esto es esta es la ropa que tiene en el comienzo de la saga de sel vamos a este gohan ahí lo podemos ver con sus características el doggy característico de esta saga antes de entrar a la habitación del tiempo con su padre pero gohan no viene solo gohan viene con su base que es esta base de color morado la cual va muy fácil acá y tenemos a gohan como verán las proporciones de ambos personajes son súper correctos gohan en esta en este estado tenía como a ver en esta etapa tendría unos 15 años un poco menos y y bueno está junto a goku estos son de la saga de los androides ahora bien como podrán notar acá les voy a mostrar un poquito vamos a mover a gohan y a goku y vamos a sacar la caja de gohan precisamente para explicarles por qué este caballero viene con un accesorio extra pasa que acá les vamos a mostrar si enfocan la camarita nos ayuda en el enfoque pero bueno el tema es que esta figura viene con un brazo extra el cual es este que está acá ahí enfoca enfoca vamos tú puedes eso viene con este brazo extra y como se puede ver bien ahí este brazo extra es para ponérselo a goku a ese goku de ahí entonces ahora vamos a probar haciendo esa pose que es en el fondo esta vamos a ver si no como nos queda este goku entonces retiramos el brazo lo dejamos a un costado y le ponemos este brazo vemos que está todo ok y lo pones ahí tocando la cabeza como como el padre que es de gohan en esta saga de cel pero bueno chicos ese ha sido el video unboxing espero que les haya gustado que les dejen un buen like que los vea gohan y goku altamente recomendada esta serie de dragon ball z the second half of sekai ekiden por acá podemos ver a los escultores incluso hay uno que no quiso revelar su su identidad pero bueno eso le respeta el código qr que lo pueden escanear o código ql como le digo yo pero ahí se ve todo como el si ustedes escanean ese código los va a llevar a un video a un enlace de youtube donde pueden ver toda la realización y el esculpido de ambas figuras así que espero que les haya gustado chicos y bueno también les dejo el el instagram y nos estamos viendo para una próxima entrega o un video unboxing o sea lo que sea que nos traiga este canal así que por mi parte ha sido todo y bueno mi nombre es Redex y nos vemos la próxima vez bye